Buenas amigos y en el día de hoy vamos a hablar brevemente de esos pequeños seres vivos o microorganismos que aparecen en ocasiones en nuestros acuarios ya sean de agua dulce o salada y que comúnmente se conocen como microfauna y que en muchas ocasiones incluso nos pasan inadvertidos para la mayoría de aficionados y ciertamente hay que resaltar que tienen un papel importante en procesos o etapas de maduración de los acuarios así como en su equilibrio puesto que estos pequeños seres con tamaños que van de micras a milímetros no sólo son un buen indicativo de la calidad del agua del propio acuario sino que también cumplen un papel muy importante dentro de la cadena trófica o alimentaria de muchos de los proyectos que tenemos en casa del mismo modo que sucede en la propia naturaleza por tanto vamos a darle su importancia y a tomarlos en serio porque los veamos o no o estén presentes en mayor o menor medida dentro de nuestros acuarios son parte fundamental e importante del mismo en mi caso y por suerte para poder preparar este vídeo ha coincido tener dos de mis proyectos sin peces y prácticamente sin habitantes tanto en el acuario de 8 litros donde sólo tenemos algunas neocardinas como el proyecto de agua salada de macroalgas de manera que estos pequeños seres vivos han podido proliferar abundantemente tanto copépodos como alguna especie de anfípodos que no es sabido identificar al 100% y al hilo del vídeo también aparece en ocasiones otros seres ya un poco mayores que no sé si sería o no correcto englobarlo dentro de lo que conocemos como microfauna pero que conocemos vulgarmente como lapas de agua y que suelen aparecer también en muchos acuarios generalmente la función de estos seres suele ser beneficiosa aunque existen excepciones como todo en esta vida y suelen alimentarse de restos en descomposición o detritus del acuario así como en ocasiones de algunos tipos de algas lo cual es como hemos dicho beneficioso para el acuario en el caso del acuario de agua dulce y por poner un ejemplo real estos copépodos que estáis viendo también se aprovechan para su alimentación de restos de materia vegetal en descomposición o dañada lo cual a mí particularmente que me encantan los acuarios plantados lo veo una ventaja y además pasan a ser una primera línea de alimento vivo para pequeños peces en aquellos casos que estemos creando alguna especie de pez algo más delicada en sus requerimientos nutricionales imaginar la ventaja que puede suponer el tener un acuario rico en esta microfauna e igualmente complementa o ayuda a dar variabilidad a la dieta de manera general a todos los peces de nuestros acuarios del mismo modo en agua dulce las lapas o caracollapa nos aporta parte del equipo de micro limpieza del acuario por así decirlo siendo beneficiosas aunque las solemos identificar erróneamente como plagas o por estética del acuario en ocasiones nos preocupamos demasiado pero en verdad la proliferación de estos organismos puede ser un buen indicativo de las calidades de las aguas dentro del acuario y digo proliferación porque evidentemente estos pequeños caracoles al igual que los copépodos no aparecen por generación espontánea sino que se encuentran directamente en el agua de red que se usa para los acuarios y en unas zonas pueden ser más abundantes que en otras y también en ocasiones si traemos plantas u otros elementos al acuario de otros sitios podemos introducir parte de esta microfauna caso aparte suele ser el tema del marino donde reconozco que no sólo hay más variedad de esta microfauna sino que igualmente me es mucho más desconocida pero en todo caso es muy interesante y su principal fuente de entrada suele ser siempre que no usemos agua directa del mar para los cambios de agua a través de todo aquello que compramos o intercambiamos en este caso y para el caso en concreto de este acuario de macroalgas estos anfípodos se encargan de limpiar ciertas algas así como de la materia muerta o en descomposición aunque igualmente un exceso de ellos puede ser perjudicial según qué tipo de proyectos para otros habitantes del mundo marino como algunos pequeños corales blandos tipo zoas o zoantus pero igualmente son una base alimentaria excelente para muchos peces que solemos tener en los proyectos marinos así como para otros tipos de corales que necesitan de un aporte extra para su correcto desarrollo en mi caso en concreto sería bueno tener un pequeño pez acorde al volumen del acuario y cosa que ya estoy mirando para que controle esta microfauna e igualmente así aprovechar esta fuente natural de alimento por el bien del proyecto y del propio pez pero eso ya lo iremos viendo en el canal en próximos vídeos espero que os haya gustado este pequeño vídeo y sobre todo que haya despertado vuestra curiosidad para que vosotros mismos indagueis y profundicéis más en la importancia y el papel de la microfauna en nuestros acuarios tanto de agua dulce como salada y del mismo modo espero os hayan gustado las tomas en el día de hoy puesto que son todas reales como siempre en este canal y así igualmente os comparto un poquito de lo que por suerte puedo disfrutar aprender y mejorar cada día aquí en casa con todos mis proyectos como un aficionado más que soy y dicho todo esto ya sabéis dejar vuestros me gustas vuestros comentarios suscribiros para no perderos nada de contenido también tenemos miembros de canal y del mismo modo no olvidéis seguirnos por las otras redes sociales donde también vamos compartiendo contenido de este maravilloso hobby nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos